Buenaventura presenta una crítica situación ante la falta de agua potable en muchas de sus casas La inconformidad que se vislumbra en medio de la comunidad ha sido bastante notoria Actualmente existen sectores en donde el preciado líquido no llega desde hace un mes, incluso un poco más Hoy no saben si fue peor hacer el cambio de operador, pues la problemática en vez de disminuir ha aumentado Mal, 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 horrible te digo sinceramente, yo vivo allá en el triunfo pues agua es mala, oíste Tenemos como más de 20 días que no nos llega un litro de agua ¿Cómo ha hecho esos 20 días sin servirse? Hay lluvia hermano, tenemos que traer agua de acá al planchón, allá pagada 2 mil pesos por cada pimpina Y eso que estamos vistiendo para comer, el resto con la lluvia Bueno, muchas personas dicen que salió más cara la cura que la enfermedad La verdad que sí, te digo, mira cuando llueve no había agua, y cuando no llueve peor Y entonces, no sé qué vamos a hacer, un pueblo como Buenaventura, un distrito como este Y en verdad, tenemos más de 30 años y agua aquí no hay, porque ninguno de los alcaldes se mide por acueducto Y no sé qué es lo que pasa con ellos No, pues no que los traje, porque también era lo mismo, pero regular, sino que ninguno de los alcaldes ha puesto la pila a ponerle agua a este puerto Yo vivo en Independencia y allá los servicios son días por medio Pero allá en ningún momento la agua llega, apenas que llega el mes de cobrar, ahí nos cogen y ya, ahí llega el residuo, pero el agua, nada que ver ¿Hace cuánto sin agua? Pero desde que vivimos ahí, no tenemos más de 27 años de vivir ahí Y el agua es pésima, pésima, el servicio es malo Malo como les dice la palabra, malo Mal, 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 ya tenemos más de 15 días sin agua ¿Se me entiende? Para que me solucionen ese problema ¿Cómo le iba antes con el hidropacífico? ¿Mejor que con la zaga? Sí, con el hidropacífico yo creo que mucho mejor No, pues, como siempre, mal ¿En qué barrio vivimos? Cristóbal Colón ¿Hace cuánto no tiene agua? Llega cada dos días Ah, muy malo Sí, pues nosotros, allá en la ciudad de La Nueva Buenaventura, tenemos hasta ocho días sin agua ¿Cómo han hecho esos días sin agua? Gracias a Dios que nos da del cielito ¿Qué iba antes con hidropacífico? Pues, antes, antes era un poquito, un poquito, no mucho Un poquito Ha desmejorado mucho, sí Mal Es que no tengo tampoco No nos llega ¿Hace cuántos días no llegamos? Ve, hace como unos 15 años ¿Usted en qué sector vive? En Antonio Nariño ¿Cómo hacen para tener agua potable? La lluvia Y que allá va, sí, a veces los carros, los carros tanques No va a carros tanques tampoco, no envían carros tanques No, sí, ¿cuándo van? Pues, la verdad, ha venido desmejorando mes a mes La situación ya se ha estado viendo insostenible En semanas, a veces, el servicio del agua solo está llegando una sola vez Y está llegando por menos de una hora A veces, cuando nos va bien, por dos horas Y no sabemos qué hacer El servicio está desmejorando Y la calidad del agua también ha desmejorado bastante Llega muy turbia Pues, al parecer, no se han visto los resultados que todos esperábamos Respecto a cómo debería funcionar el servicio de agua Pero, pues, esperemos que vaya mejorando Que vaya mejorando porque es necesario para Buenaventura que el servicio de agua Cada vez mejore O que nos expliquen cuál es la realidad Qué es lo que pasa Cómo podemos mejorarlo Pero el servicio debe mejorar No debe desmejorar Como todas las experiencias no son iguales Hay algunos sectores en donde la comunidad no se puede quejar Pues ese servicio ha mejorado notablemente Al principio estuvo muy malo el servicio Pero de un tiempo Bueno, el agua nos llega Cada día de por medio Hoy día llega a las 12 de la noche Hasta las 8 de la mañana Y hay días que nos llega De las 7 de la mañana Hasta las 10 de la mañana ¿Cuántos días ha tenido agua? Ayer Ayer hubo agua Hoy no llegó Pero para Como estaba antes El servicio de pésimo Para nosotros ha mejorado En el barrio Cabal Pombo Calle 7 de diciembre La gran mayoría coincidieron Que hoy por hoy Buenaventura no tiene Un buen servicio En la prestación De agua potable Algo que no debería estar sucediendo Pues este distrito Se encuentra ubicado En un sector En donde los afluentes hídricos Son muchos Y se presume Que los arreglos Y el dinero que se ha invertido En los tanques de loma alta Y otras adecuaciones Serían para mejorar El servicio de agua potable En toda la ciudad Pero la verdad No ha sido así Gracias a Dios Que ha enviado la lluvia Como si conociera Todo lo que padecen Los habitantes de la ciudad Ante la falta del vital líquido Como si conociera